Así es, es un pedido de la comunidad, la comunidad que hace prácticamente tres años y medio que están trabajando en ese proyecto. Me presentaron el proyecto y yo he visto un poco, vi viable ese proyecto, y por esa razón estuve presentando en la Cámara de Diputados. Yo solicité hace 15 días aproximadamente para que se traten ocho días, pero se decidió continuar con los estudios correspondientes, es algo que corresponde. Dentro de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados se está estudiando. El jueves pasado se hizo una audiencia, el viernes pasado se hizo una audiencia pública en la colonia Guadalajara, donde participaron las comisiones de Chirigüelo y también de Santa Clara, porque había dos comisiones que querían que se haga el nuevo distrito. Uno quería, un grupo quería que la sede de la municipalidad sea en Santa Clara y el otro grupo quería que sea en Chirigüelo. Luego se unificaron esas dos comisiones y bueno, estamos trabajando todos juntos. Se cambió el nombre de, o sea que es la nominación del futuro municipio. Al principio ese proyecto que había presentado estaba con nombre de Chirigüelo y hoy día modificaron las dos comisiones y va a ser llamada el nuevo distrito de Cerro Corá. Vinieron, estuvieron más de 600 personas en ese auto, en la audiencia pública y bueno, ahora estamos esperando que la Comisión de Asuntos Municipales le dictamine y se pueda tratar eso en la Cámara de Diputados. ¿Qué puede decir con relación de, o sea que hay gente de la misma comunidad que decía, va a ser cobrero para gastar los impuestos, ¿qué puede decir con relación a eso? Y realmente, pero la mayoría, el 99% están, quieren, quieren que se distrite. Por un lado a lo mejor ellos van a tener algunos impuestos y por otro lado también van a pasar a ser mucho más valorizadas las tierras que tienen ellos, las propiedades, los terrenos, las casas, todo y van a tener más movimiento, ¿verdad? Eso están conscientes. Así como yo dije, yo hice esto a pedido de la comunidad. Yo no tuve, por ejemplo, hasta hoy todavía un pedido así expreso de más de 10 personas que se juntaron de repente y que están en contra, sino que todo me está dando el apoyo de la gente de Chirigüelo. Pero eso es lo único que me fortalece y también me hace seguir con este proyecto. Ahora, colegas, tú y yo de la Junta de la Cámara de Diputados, como Robert Acevedo, Celeste Amarilla, Katia González, entre otros, no están de acuerdo con este proyecto. Así es, es un grupo que viene trabajando con mi colega Robert Acevedo. Es un grupo que siempre prácticamente sigue en el mismo camino dentro de la Cámara. Cada uno tiene su bancada, cada uno tiene su grupo de personas, su grupo entre diputados, ¿verdad? Donde se apoyan, no están de acuerdo o no. Y a lo mejor el diputado Robert Acevedo estuvo hablando con ellos, ¿verdad? Así como yo también hice con la bancada de Honor Colorado, de Añitete y a unos liderales también que el día del tratamiento de ese proyecto yo creo que van a poner cada uno su postura también. ¿Cuándo se va a tratar de todo ese inquietario? Y una vez que se estudie todo en la comisión, de las seis vitaminas, y luego se va a poner a disposición del pleno, ¿verdad? ¿Tiene que venir un grupo de diputados a fiscalizar esto que son de asuntos municipales? Vinieron la gente de la comisión de asuntos municipales justamente en las audiencias públicas y creo que tienen que venir otra vez para verificar la demarcación, si está todo bien, si corresponde, verá todos los trabajos que se hizo. ¡Gracias!